Cuantos corazones sufren en la tierra que vivimos Cuantos corazones lloran nomás de pensar en amores Cumbia Cuantos corazones sufren en la tierra que vivimos Cuantos corazones lloran nomás de pensar en amores Cuantos corazones rotos que se han quedado llorando Nomás pensando que algún día volverán esos amores que han volado Cuantos corazones caminan por las calles del olvido A veces llorando y pensando si algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos que varan por el camino Sin encontrar la paz y ser correspondidos Cuero, 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 cuero Y ese bajo Y dice Wey, wey, wey Y que estamos haciendo Estamos confiando el mundo Pobre de los corazones, que sufren día por día Tenas, tristezas y angustias, temen perder la razón Que se arriegue la noticia, para que muchos corazones Escuchen este mensaje, de las almas solitarias Cuantos corazones caminan, por las calles del olvido A veces llorando y pensando, si algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos, que varan por el camino Sin encontrar la paz, y ser correspondidos Para que veas videos todos los días de la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido